Cuando dos almas se quieren Por más que se alejen No se podrán nunca olvidar Por eso cuando yo muera Cielito lindo Nunca me dejes de amar Si vas al campo Donde los muertos reposan ya Busca mi tumba Y ahí solita la encontrarás Lleva de flores Muchas gardenias Y un rosal Que sean violetas Si no me olvides Nunca jamás Cielito Cielito En el campo Donde los muertos Reposan ya Busca mi tumba y ahí solita la encontrarás Lleva de flores, muchas gardenias y un rosal Que sean violetas y no me olvides Y nada más ¡Adiós, amorcito! ¡Adiós, muñeco!